Unidades de rescate y socorro de la Cruz Roja atendieron un accidente acuático en el sector de Bocar, en Aldea La Juela, específicamente en el río San Carlos, detrás del bar Venus. En el lugar, testigos reportaron que un hombre cruzó el río nadando y cuando intentó regresar, se hundió y desapareció en medio del cauce. Este lunes, la Cruz Roja inició desde temprano los operativos de rescate del cuerpo que aún no ha sido identificado. Gracias.